entonces vale 20 cordobos nacionales, aquí está la entrada hacia el sendero a los mangos y donde va a extranjeros y esa es la entrada este es el sendero la otra vez que habíamos venido había monos, recuerdo aquí es más adelante, está no, me parece que aquí es bien aquí no sí, es que estaban que lo había grabado la otra vez que ahí, en esa parte de ahí, los recuerdo que había monos no quieren salir en tu video sí, la idea era venir para grabarlos a ellos ay, a mí me pusieron malitas para que la gente se tome fotos ahí no lo sé, me da miedo a mí así ¿por qué estás panso? estoy en forma una lagartija una lagartija y ahí está el puente está cuenta la leyenda que aquí hay unas cascadas está 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 entonces queda la cascada, pero ya no hay tristemente cascada no eso es muy triste la verdad que va a caer a la laguna aquí se mira, igualmente es increíble la vista y hay lugares para estar ahí y hay lugares para estar ahí Uy, desde aquí se miran las directas de Granada hay una casita, verdad y hay más gente que anda disfrutando del sendero de aquí si tenemos una buena subida hacia arriba la verdad la verdad yo sí ya voy cansado de subir todos los escalones ya estoy muriendo pero vamos por ahí lo que les quería enseñar es que se mira increíble todo ahí genial y aquí seguimos todavía ya estamos en sí en el sendero de sendero y andamos por aquí que es lo único malo que voy a decir uy, ahí hay una una cañita bueno lo único malo que yo le iba a decir es la gente que ahí sigue tirando la basura como si nunca le enseñaron a su casa a dónde echar la basura bueno vamos por el sendero y a ver esas cabañitas que está ahí estoy medio cansado pero ahí vamos herido pero estable y que anda, que era ahí? de seguridad ajá, de seguridad un metro que se lo comió se va a estar comiendo la naturaleza hay alguna gente que yo creo que están haciendo el delicioso no sé si ustedes dirían o sea es que nos encontramos esos que estaban por ahí salieron del monte y yo dije y yo dije como que seguramente estaban haciendo el delicioso pero no nos escucharon ya salieron de ahí y el lugar se presta para que pasen cosas creo no sé el monte no hay muchas personas por aquí los animales no sé si logren escucharlos creo que esas son guacamay a las que se escuchan el lugar está está bueno muy relajante la caminata y la subida cansan pero a alguien le gusta hacer senderismo es gratificante todo esto aquí estamos bajando unos escalones de nuevo bueno estamos llegando a los últimos ese camino y el laberinto de aquí por donde aquí o aquí por allá aquí entonces es que luego salimos por allá vamos adelante entonces si te vas por aquí te salta un mirador aquí hay un mirador entonces así que ahorita vamos a ese pequeño mirador de ahí así que vamos ahorita allá y esta es la otra parte del mirador del adverdicio hay una mía angeliana ahí está una muchacha ahí está una muchacha y ahí está mirador el qué y aquí está genial porque está muy fresco y relajado para que no se lo pueden hacer se la perdiste miedo a ver y al final ya llegamos al final del sendero ya ahí está por donde por donde comenzamos dimos la vuelta estoy super sudando y fue genial y aquí inicia y aquí termina el sendero tomase la guarda ahora a bajar los escalones por ir abajo pero que se hace hablo de lo que estuvo ahí hablo de lo que estuvo de escalones bueno me despido de aquí en este video así que nos vamos a ver en un próximo video dale me gusta comentar que tal te pareció es un lugar muy genial les recomiendo y todo así que hasta un próximo video hasta luego